Bueno, ¿qué garantía nos pueden dar de que efectivamente los recursos provenientes de esta sobretasa van ir exclusivamente a educación, como se refiere a la exposición de motivos y como usted mismo lo ha comentado en un par de ocasiones durante esta presentación? La garantía sólo la pueden otorgar ustedes a través de etiquetar ese recurso. Si ustedes lo etiquetan para ese fin, debe quedar esa pregunta. Bueno, por la dinámica de la percomparecencia, estoy limitado a ciertas preguntas. Entonces, lo último que voy a hacer es un comentario. Yo creo, señor secretario, que esta sobretasa no va para educación. Se lo digo, es un comentario que le hace un legislador en las atribuciones que tengo para hacer valoraciones de naturaleza política y económica en el Estado. Porque en la comparecencia del secretario decidió, cuando se desarrolló la glosa del informe, fue muy claro el secretario al decir que las empresas que están tratando de fincar aquí obra en el Estado a través de las APPs, particularmente la planta desalinizadora de Playa de Rosarito, está en graves problemas de naturaleza financiera. Incluso él nos dijo que estaban valorando volver a pasar por el Congreso para ampliar las garantías e incluso poder ampliar los compromisos de pago del gobierno del Estado. Cuando yo veo una exposición de motivos que se hace, se presenta un incremento de más del 100% en la sobretasa, yo no puedo dejar de recordar que en el decreto 57 de la Comisión de Hacienda, que preside mi amiga y compañera Irais Vázquez, se establece con toda claridad en el artículo 22, el que la sobretasa del punto 63 es uno de los mecanismos de garantía de pago para la planta desalinizadora, con todas sus letras y con toda claridad. Y en el transitorio, en un transitorio de la ley de ingresos, de esta nueva ley de ingresos que usted nos presenta, se reitera que esa sobretasa sí puede ser utilizada para otros fines, no exclusivamente educativos, y que una vez utilizándose esos recursos de la sobretasa para compromisos financieros, existe, no es una obligación, pero dice el Estado tendrá que reponer esos recursos para educación. Es correcto, ¿verdad? Entonces yo creo, esa es mi impresión y como le digo, si quiere lo debatimos en este o en otro momento, que este incremento del 100% está en función de responderle a esas empresas, no necesariamente para educación. Porque si hubieran querido ya lo hubieran hecho. Yo creo que este incremento desproporcionado al impuesto sobre nómina tiene una lógica y la lógica se llaman asociaciones público-privadas. Pero esto es un comentario muy personal, a raíz de todo el análisis que he estado haciendo, tanto del decreto como de la exposición de motivos y la propia ley de ingresos. Gracias. Gracias.